Vamos a ver con Dreamleague Soccer 2022, vamos a continuar con el modo carrera Recordemos que nos hemos quedado y que habíamos estrenado la segunda división de los malos ¿Vale? O sea, empezando por el inicio La división está amateur, ¿vale? Que habíamos ascendido Y en la primera sesión, mira que pedazo de torre tenemos Pues habíamos estrenado Hoy tenemos, bueno, la continuación, jugamos contra el Middlesbrough Creo que me he explicado como el culo, ¿verdad? Bueno, no importa Me he explicado mal, pero a lo mejor ni habéis entendido, ¿qué más da? Vamos a por el partido y listo Y fijaros qué bonita torre, mira que torre, mira que torre en mi club, qué hermoso Venga, vamos a jugar el primer partido contra el Middlesbrough Vamos a ganarle, vamos a reventarle Vamos a ver si por fin puedo conseguir de una maldita vez los 10 goles Porque ya sabéis que en el primer tiempo muchos son palmadas y en el segundo tiempo Me ha graciado No me lo habrá dado como derrota, ¿verdad? Me acabé de graciar ahora mismo, ¿eh? Me ha graciado el juego, o sea Ha sido el juego, ¿eh? Middlesbrough, vale, no me lo ha... Me ha graciado el juego, ¿eh? A ver Vale No vas a graciar ahora, ¿no? Ahora saco yo, antes sacaban ellos, ¿no? Uy, pero y me ha petado de cojones ¡Ostras! ¿Por qué va tan mal, tío? Eh, ¿qué coño está pasando? ¡Uf! Va, ¿cómo? ¿Esto qué es un par... Va sin juego, ¿eh? O sea, si alguien dice ¡Egalo, va mal la grabación! No, 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 no No es la grabación Es el puñetero juego Eh... ¿Qué coño está pasando? ¿Qué nos está queriendo decir el universo? A ver, las señales del universo lo están diciendo Macho, eh... Cerra el Dreamleague Soccer Hoy no es el día ¿Por qué me estás queriendo decir eso? ¿Qué va a pasar? No, no, ahora en serio Me ha graciado y está yendo como el culo, ¿eh? ¿Ha salido una actualización o algo así? ¿Y la han liado? ¿O es mi móvil que está de dominio? ¡Uy, wow! No me jodas Vale ¿O es mi móvil que dice Chaval, es domingo Relájate, tírate al sofá No hagas nada Bueno, que no hacer nada es hacer algo Entonces, claro, decir No hagas nada es imposible Porque hacer nada es algo Cuando vosotros estáis filosóficos ahí En una roca por la noche Viendo las estrellas Pensando en el universo ¿Pensáis en esas cosas? Dice Me dicen que no haga nada Pero es que la nada es algo Y si la nada es algo Es imposible hacer la nada ¿Por qué? ¿Qué es la nada? Me ha vuelto a crashear Me ha vuelto a crashear Eh... A ver Me ha vuelto a crashear, tú Esto no va bien, ¿eh? No está yendo bien el juego Ah, me la ha guardado Espérate, que me ha guardado el partido A ver Reanudar Ostras, chaval Mira cómo va eso, ¿eh? Pero ¿por qué va tan mal? A ver Ahora va mejor Ey, ahora va más fluido, ¿no? Ah, no Joder, por hablar, tú No, no Va mejor O sea, va a veces A veces pega tirones Pero va mejor Sí, sí, sí Fíjate, ahora va bien Sí, ya nada Tirones ¿Qué coño? Es mi móvil Se me está muriendo el móvil Penalti Ojo, penalti Me llaman Egalo el falla penaltis Pues ¿sabes qué? Egalo el falla penaltis Egalo el falla penaltis Pues toma Con lag y todo Tú Con tirones Me da mal Yo no sé si va a ser el móvil, ¿eh? A lo mejor tengo una actualización En el móvil O algo así, ¿eh? Joder Así no van a poder apreciar Mi torre Dentro de poco Serán Dos torres Pues que va como el culo Chaval Es que diría Que hasta se ve peor Diría que hasta Lo veo pixelado Pero no sé si lo veo Buah, es que tío Esto ¿A cuántos frames Será esto, tío? Esto debe Joder, es que me va a comer el culo Madre mía Va fatal Bueno, a ver No sé Ya veré para el próximo día Ya veré que hago el próximo Ahora va bien Bueno Segundo Ya veré A ver si el próximo día Lo puedo hacer Algo No sé A lo mejor En una actualización Del juego A lo mejor En una actualización De mi móvil A lo mejor Es mi móvil Que me está diciendo Chaval Es domingo Déjame relajarme Por favor No quiero hacer nada Con mi vida Pero claro No hacer nada Es hacer algo Entonces Ese algo Es el mínimo Quiero hacer el mínimo El domingo Bueno, claro El mínimo tampoco Porque el mínimo ¿Qué es hacer el mínimo? Comer Dormir Cagar Ese es el mínimo ¿No? Aparte Ciertas funciones Como respirar Y mear Pero claro Respirar Aunque no te des cuenta Lo haces Menos ahora A que ahora Vais activar La respiración automática Perdón Automática No, manual A que no pensabais En respirar Y ahora todo el mundo Está pensando en respirar Y ahora dices Coño Tengo que respirar Y respiras aposta A que sí Y dentro de Tres minutos Bueno Que tres minutos Dentro de Treinta segundos Se nos ha olvidado todo Y estamos respirando Otro vez automático Pero ahora mismo Todos estamos respirando Manualmente Y decir Que raro es respirar ¿Cómo se respira bien? Y empezáis a inventar Diciendo Joder ¿Cuánto ruido hago respirando? Si luego cuando No me doy cuenta Respiro Y no hago ruido Pues sí Esa es nuestra existencia Oye Estoy como filosófico ¿No? Ahora va bien Ahora va bien Y fijaros que Va menos tirones Y no solamente va menos No, no Ahora va de puta madre Es que hasta se ve mejor Ahora Yo al menos Ahora lo veo mejor Y no es coña ¿Qué está pasando tío? ¿Es la torre? ¿Me da interferencias la torre? ¿La torre me da interferencias? ¿Llegas? Eso es Creo que la torre Da interferencias Esto es la torre Hay leyendas sobre esa torre Hay gente No sé si lo sabíais Pero La gente viene a nuestro estadio Al tour Y solamente va a la torre Es lo único que quieren ver ¿Se sacan fotos con la torre? Ah bueno Y Claro ¿Recordáis que la torre No tiene seguridad? Es decir Si estás viendo un partido No tiene vallas Te caes Bueno Pues Digamos que ha habido Acontecimientos Que se ha puesto de moda Ciertos actos No agradables En relación a eso Dejámoslo ahí Peltier Este es el que me hizo el penalti ¿No? El Peltier ese A ver Sigue corriendo para allá Llego o no llego Llego o no llego No llego Tío ¿Sabéis con qué soñé hoy? Con Matrix No es coña Ha sido un sueño un poco extraño Porque era un Matrix Pero diferente Fue un poco extraño No sé por qué soñé con Matrix Hace mucho que no veo la película Se me ha sido un futbolista Olmes Sherlock Olmes Estoy un poco tonto hoy Pido perdón Y ahora retiro el perdón Vale Vale Pues 2-0 el marcador A ver Teniendo en cuenta lo mal que ha ido El partido a nivel de tirones No sé qué tal tal Hemos ganado Que es lo importante También hay que decir una cosa Que es que El partido a nivel de De tirones Y que era eso y tal Ha acabado mucho mejor De lo que empezó Tenía mucha peor pinta A ver qué me decís Égalo ¿Eres zurdo? O sea ¿Tú qué mano usas? Pensé que eras diestro Soy ambidiestro Para unas cosas Utilizo la izquierda Y para otras la derecha Pasos Es un equipo de Portugal Lo sé Tío ¿Te llamas Movistar? ¿Qué coño? Regálame la fibra cabrón ¿Qué manos eres en los pelantes? Ya lleva 3 fallados Que marcado penalti chaval Y ni siquiera apuntaste bien Si te fue Para el culo Esa pelota Al póster Si le das al palo No se te va a tomar por culo No tiene sentido Un tiro que va al palo No dices Se te va a tomar por culo Dices Joder casi Incluso puede entrar Dándole al palo Pero igualmente He marcado penalti Así que Cositas Datos No opiniones Seguro que cuando Enmarco el penalti Lo has pensado Digo Qué cabrón Lo ha marcado Y justo le pongo Este comentario Cositas La vida Ah Vale Y mete a Tío Quiero quitar al urbanaski Este Urbanaski Urbanaski Vale Estamos ¿No? Ah no Que nos falta Olmes Que el tío está roto Vale Mete tú aquí Y cambia el sitio Vale Listísimo Vamos a reclamar esto Que se me olvidó A veces se me olvida Tío No quiero poneros nerviosos Pero tenemos 1300 monedas Sabéis lo que quiere decir esto ¿No? Sabéis lo que quiere decir esto No sé si estáis preparados Para lo que va a pasar Pero vais a vivir historia No sé si estáis preparados Para lo que va a pasar Pero fijaros La seguridad De este estadio O sea Fíjate Veis mi ratón ¿Verdad? No tiene vallas Es que es la hostia Es que está haciendo aquí el partido Y plum Te matas Y es que te matas Y te matas fuera del estadio O sea Estás viendo el partido Te tiras Y caes fuera de la grada O sea Ni siquiera caes en la grada abajo Es que es la leche A lo mejor te das contra la luz Y todo Bueno Pues eso Ole Ole Tenemos doble torre Tenemos doble torre Buah Mira que estadio Que magnífico Que bonito chicos Mirad que belleza Esto es arte Esto es arte Este estadio es arte Es arte Es arte moderno Si habéis pensado Tío Que feo Lo siento No tenéis gusto No sabéis de arte No sabéis de arte No sabéis comprender Un par de líneas En el cosmos Que bonito Mira esto Que bonito Mira Mira Míralo Que bonito estadio Que estadio Cositas Doble torre Cositas Cositas Bueno Vamos a por el partido Siempre yo sento La serie de fútbol No te estoy haciéndote enojar Pero macho Solo debes relajarte Ya sé que es un juego Pero tío Pero porque me estás machacando Que he hecho yo mal Udir Vale A partir de ahora No voy a expresar emociones ¿Vale? Voy a ser totalmente Sin emociones A ver que os parece Le he robado la pelota Eso es positivo Voy a hacer un paso al hueco Voy a hacer otro paso al hueco Voy a intentar tirar Vaya Me la han quitado El último momento Voy a sacar en corto Para buscar un centro Va a haber córner Ojalá marcasemos No por ilusión Sino por los aficionados Quería enchufarla desde ahí Buen robo No ha pitado falta Menos mal Porque nos permite este tiro Que casi entra Se está lamentando Por haber fallado el disparo Voy a disfrutar del juego O no me vas a dejar ¿Puedo disfrutarlo? ¿O tengo que seguir Pidiendo permiso Para expresar emociones? Pregunto Porque ya no sé Qué emociones puedo hacer ¿Puedo celebrar cosas? ¿O tampoco? No sé ¿Va afuera? Hostia Pues iba adentro A bajar la pelota con muy rápido ¿No? La folla seca Cositas A ver Sácala Buenísima ¿Mía? Ojo que la tenemos ¿Eh? Por cierto Estamos jugando En el estadio del rival Con lo cual no tenemos La doble torre Voy a hacer tiempo Para que me doble Y voy a ver si me sale ¡No! Uy, me salió Quería el pase un poco más fuerte No lo voy a negar Quería el pase un poquito más fuerte Tío, me ha salido corto Vale Eso es lo que dijo mi madre Cuando miran los resultados del Zeyn Me ha salido corto Estoy muy lejos para tirar Voy a sacar en corto Estaba muy lejos Voy a intentar buscar el centro Y va a ser gol Vale Voy a buscar el centro Era broma ¡Ay! Vale Voy a buscar el centro ¡Ay! Tío ¿Cuántas veces he dicho esto? ¡Ojo! ¡Vamos! Bueno Buenísima Justito antes del descanso Los tres minutos Este partido estaba costando un poco más Fuera bromas Este es un error grotesco Mayúsculo Enorme Y aquí Luisito dice ¿Sabes qué? Vamos a acabarnos con tontería Vamos a clavar la pelota ¡Uf! Nos adelantamos bien Este partido no estaba siendo el todo fácil Ahora va bien, por cierto Va perfecto ahora De tirones No sé qué cojones ha pasado ¿No veis que ahora va bien? Y se ve bien, tío Es que ahora se ve bien Antes se veía como pixel No me jodas Menos mal Antes se veía como Muy pixelado, tíos Parecía un pixel art Va bien ahora Va perfecto No sé qué cojones había pasado Buen vídeo Gracias Zubal Por curiosidad ¿De qué equipo eres? Yo de Boca Argentina Yo del Real Madrid Estabas en tu estadio Y vi la torre Y la sombra entre el juego Buen vídeo, bro Cuando hagas la otra torre Cambia el nombre al estadio Ponle torres gemelas Hay gente que se puede ofender con ese nombre No es broma Te recomiendo cumplir los objetivos Te pueden dar más monedas Ya, ya lo sé Bueno Más que monedas Gemas, ¿no? Si cumples objetivos No te dan gemas Ah, bueno Claro, a ver Indirectamente, sí Si obtienes gemas Dependiendo de los gastes Te pueden dar más monedas ¿No? Si lo inviertes en tema De Bueno Si lo inviertes en tema De mercancía Sí que te da un porcentaje ¿No? Tenemos una estrella apuesta Un 2% más Creo que es O sea, que proceso Que mi idea es esa Realmente mi idea es Intentar ganar El máximo número de monedas posible Porque lo que veo yo aquí Es que para tener un buen equipo Primero necesitas Tener un buen estadio Para poder llegar a rondas más arriba Y aparte de eso Necesitas tener más beneficios por partido Por tanto Necesitas gastar las gemas En eso Ay, me salió muy al medio Vale, zaca Vale Presionado ¿La robo? ¿La robo? Uf Pensé que la iba a robar ¿La robas? Uy ¿La robas? Ay ¿Vamos? Sí, no Buenísima No, sí, no Vale Falta mía Hombre, pero tío ¿Por qué piensas que amarilla Por respirar? Es que me cago en la leche Uy, cuidado que este tiene amarilla No presiones con él Presiona con manía Manea, manía Manea para arriba Manea para abajo Manea para mí Manea para ti Manea, manía Que la cosa se caldea Cuidado que este tiene amarilla Vale, no llego Ay, qué buen cambio de banda Presiona aquí a Hagri Hagri no, Hagri Vale, a María Magrégor Me dice Camero Me parece bien Camero Jugar por roja, la verdad Como idea no me parece Mala Gánala, gánala Va a ser gol Me cago en mi vida Uy, qué buena parada De Fox Qué bien zorrito Qué bien mi zorrito Pensé que iba a ser gol No lo niego Voy a dar un pase por arriba Dale a hueco Y tenemos Vamos Kane Vamos Kane Vamos Kane Gol de Luisito Vamos El pase me salió malo La verdad El pase salió malo Aún así Gol de Luisito El pase me salió un poquito Todo demasiado flojo Y abierto Pero bueno Salió bien Y con esto ya 0-3 Lo tenemos hechísimo 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 Hay chuta al aire No, cuidado Cuidado que te quede esa amarilla Vale Va Final Vamos Perfecto Muy buena victoria Muy buena victoria Ha ido perfecto Este partido a nivel de tirones y tal Ha ido perfecto No sé qué pasó al principio La verdad era como que estuviera rayado No sé No lo entiendo muy bien Pero bueno Vamos a por las monedas Para estar más cerca de una nueva torre No es por nada Pero a partir de ahora Creo que cuanto más torres Tengamos más bonito que dará No lo sé En el otro Ah no, esto lo he leído ya Perdón Objetivos diarios Ah, los objetivos diarios Ah, vale Sí, lo que pasa es que yo juego dos partidos Y ya Es decir, ahora Yo por ejemplo Miraré un poco la torre Que tenemos en nuestro estadio Y ya está Los objetivos diarios son también más Para jugar de manera Más ¿No? No entiendo Porque te pide yo que sé Cosas como jugar dos partidos Online Jugar no sé qué Jugar lo otro Marcar de no sé qué ¿No? Todo este tipo de cosas ¿No? O sea, por ejemplo Si nos metemos aquí Marca un gol de cabeza Un gol de fuera del área Completa todos los objetivos Tal Lo veis, ¿no? Mira, gana un partido En 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 Dream Luck Life O sea que Voy a buscarle un nombre bueno a eso ¿Vale? Mira qué bonitas torres Mira, mira qué torres Mira qué torres Mira qué torres Tenemos Nada Increíble Increíble Qué torres Amigos Qué torres Qué torres Vamos a dejar preparadísimo esto para el próximo partido Eh Pum Pam Chiqui Chacum Chin 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 champú Uvarnaski Vale, y ya está, ¿no? Tenemos que ver el tío este lesionado Ah, no, nos falta Lo que pasa es que Juega quien juegue Voy a meter la tela derecho Vale Listísimo Pues ahora será que sí, chavales Por aquí lo vamos a ir dejando Muy contento Porque hemos ganado los dos partidos Tenemos nueva torre Y al final Los problemas que había de tiros y tal Se han arreglado solitos Lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima